Y que suenen las guitarras Y que suene el bajo Hoy con quien Gaviota Oye como dice Ahí está para la banda de Chicago, Illinois Esta noche La Dama de Hierro En su cumpleaños Cien por ciento Azcapozalco Oye que rico Así suena la música en Dallas La música de los barrios La placa María Amarilla Y hombre Rico Para Dios Amador En Montería Bungarí Ahí va Noche de Roma Cien por ciento Azcapozalco Azcapozalco Hoy en vivo y a todo sabor Vía Facebook Para las chicas de negro Ahí está para la gente de Ojo de Agua Deportivo Sierra Hermosa Allá ante Cámara Cien por ciento Azcapozalco Azcapozalco Oye como dice Desde el liso Hasta el suelo Compae La placa Lo tropezó A llorar Oye equipo De sonido Retro Hasta el suelo La placa Lo tropezó A llorar Bailaba Como una pluma En un remolino En un ojo Agoniza Y se va Cien por ciento Azcapozalco Azcapozalco Azcapozalco